En consecuencia a los nuevos elementos jurídicos que se tienen, y siendo que estos son de cumplimiento obligatorio en virtud de la aplicación del artículo 203 de nuestra Constitución Política del Estado, corresponde que el tratamiento y el trabajo que tengamos que desarrollar el día de hoy en horas de la tarde tenga que estar estrictamente apegado a dar cumplimiento a la Declaración Constitucional 049, a la Sentencia Constitucional 060, ambas de la gestión 2023, pero también a dar cumplimiento a lo que establece la Ley 025, la Ley del Órgano Judicial, la Ley 026, de la Ley de Régimen Electoral. Los que están en este momento responsables de ajustar los elementos que fueron generados o nacieron con visibles elementos inconstitucionales son la Cámara de Orígenes, es decir, la Cámara de Senadores, a objeto de que podamos reencauzar el procedimiento legislativo, de lo contrario, de proseguir con el procedimiento legislativo ordinario, estuviésemos cercenando la posibilidad de la Cámara de Orígenes a que pueda ajustar los elementos que fueron declarados inconstitucionales en la Declaración 049. La naturaleza de la reunión del día de hoy no tiene ese contexto de poder tener el acompañamiento del Ministro de Justicia, sino simplemente es una reunión en donde vamos a estar presentes legisladores de ambas Cámaras, presidentes de las comisiones de justicia y de constitución de ambas Cámaras, y los jefes de bancada de las distintas opciones políticas que tienen representación en ambas Cámaras también, y obviamente la presidencia o la representación de ambas presidencias de ambas Cámaras. En consecuencia, esto creo que es una labor que involucra la labor legislativa, y no veo razones para que tenga que estar presente el Ministro de Justicia, motivo por el cual la apreciación o la oposición o la noticia o la revelación por parte de sectores radicales del movimiento al socialismo no hacen otra cosa que pretender distorsionar la reunión del día de hoy y que no están teniendo seguramente una lectura correcta de lo que tenemos que trabajar esta tarde.